Ramiro, preguntábamos ayer quién quería investigar qué pasa con los delfines mientras duermen. Si son animales mamíferos y tienen que salir a respirar oxígeno fuera del agua, porque respiran por pulmones, ¿verdad? ¿Qué ocurre si están dormidos? Porque si están dormidos, ¿cómo van a saltar para coger el oxígeno del aire? Y tú has investigado, ¿verdad Ramiro? Cuéntanos. Pues lo que hace el delfines para poder, el delfines siempre va a mucha profundidad del mar. Lo que hace, como tiene la mitad del cerebro despierta, lo que hace es que se pueda mover para salir al aire. Y también puede dormir desde el fondo, nadando en esta noche, cerca del agua. Y también desde el fondo de la pecera, saliendo para arriba para poder respirar. Y también que si duermen con el ojo despierto, si duermen para el lado derecho, supone que duermen con el ojo izquierdo, con el ojo izquierdo abierto. Y si duermen por el lado derecho, si duermen con el ojo izquierdo, se le abre el ojo derecho. De modo que si tienen medio cerebro dormido y medio cerebro despierto, eso significa que pueden dormir y a la vez que duermen... Pueden dormir, pueden saltar. ¿Para qué? Para poder respirar con el calor. Muy bien. Está perfecto. Gracias Ramiro.